Durante la temporada invernal en la que se registra el descenso de temperaturas, Verónica Ortega Gutiérrez, jefa de epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, dio a conocer medidas de prevención para que la población se proteja de las enfermedades respiratorias. Abrigo adecuado, la ingesta de frutas ricas en vitamina C son muy importantes, pero sobre todo un estornudo responsable también es recomendable, es decir, la utilización de pañuelos desechables o del ángulo interno del brazo para toser, con eso podemos evitar el contagio a otras personas. El lavado de manos frecuente en esta temporada también se sugiere, pero sobre todo acude a vacunarse y no se automedique. Las unidades médicas disponen de 246.720 dosis de vacuna contra la influenza, ya que es una medida efectiva para el cuidado de la salud, sobre todo en esta época porque el sistema inmunológico se encuentra expuesto y vulnerable. Como la vacunación en grupos de riesgo, invitamos a la población para que todos aquellos que se encuentren como grupos de riesgo, le mencionaba a los menores de 5 años, mayores de 60, mujeres embarazadas, personal de salud y personas que tengan algún padecimiento o comorbilidad asociado, como es la diabetes mellitus, virus de inmunodeficiencia humana, hipertensión arterial, cardiopatías, enfermedades crónicas respiratorias, como el EPOC o el asma, todos tienen que acudir a vacunarse. Es importante la vacunación, con ello es la mejor medida o la mayor medida de prevención para esta temporada. La Secretaría de Salud del Estado reporta que en lo que va de la temporada invernal se han registrado tres casos confirmados de influenza y 175 casos sospechosos. Ante un cuadro respiratorio grave se otorga el tratamiento médico. Así que sí es importante que acuda a la población, que no se automedique, que vaya con nosotros, porque un tratamiento eficaz debe de darse en las primeras 48 horas de iniciar un cuadro clínico. Recordar que la influenza comienza con un cuadro respiratorio súbito, fiebre mayor a 38 grados, tos y cefalea. Normalmente una gripe no comienza de esta manera. Entonces, atención para toda la población. La Secretaría de Salud del Estado mantendrá vigilancia epidemiológica para atender de manera oportuna casos de enfermedades respiratorias. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.